Vamos a lavar el nombre del Señor Hemos venido Hemos venido A alabarle A alabarle su nombre Hemos venido A exaltarle a Él Hemos venido A alabarle A alabarle Hemos venido A exaltarle a Él Díselo al hermano que está a tu lado Hemos venido A alabarle A alabarle Hemos venido Hemos venido A exaltarle a Él Alza hoy tu voz Alza hoy tu voz Hacia tu Señor A alabarle a tu Señor Y el tiempo es hoy Y el tiempo es hoy Ven Ven a alabarle Ven a alabarle Ven a alabarle Y el tiempo es hoy Y el tiempo es hoy A alabarle a Él Alza hoy tu voz Alza hoy tu voz Alza hoy tu voz Hacia tu Señor Hacia tu Señor Alabarle a la alabarle Alabarle a Él Alabarle a Él Alabarle a Él Y el tiempo es hoy Y el tiempo es hoy Voy a alabarle Voy a alabarle En todo tiempo Voy a alabarle Eso es Dejáralo Voy a alabarle Y voy a exaltarle a Él Nuevamente Voy a alabarle Voy a alabarle Con mi corazón Voy a alabarle Con mi vida Voy a alabarle 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 Y voy a exaltarle ¡Aleluya! ¡Aleluya!